Ayer se celebró en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia la gala de estrellas Michelin que condecora a los mejores restaurantes del panorama nacional. Un total de 1.251 establecimientos seleccionados susceptibles de conseguir extra estrellas se dieron cita en el Auditorio Murciano, de los cuales 32 obtuvieron un nuevo galardón. Destacan a nivel nacional el restaurante asturiano de Casa Marcial, que se convierte en el nuevo tres estrellas Michelin, pero tras él hay tres locales con dos estrellas, como son Alevante, Lu Cocina y Alma y Retiro de Acostiña. El restaurante Alevante de Ángel León, situado en el Palacio de Santi Petri Gran Melia de Chiclana, ha obtenido la segunda estrella convirtiéndose en uno de los lugares más destacados a nivel nacional y situando a Chiclana como un destino gastronómico de categoría. Asimismo, sobre la provincia han recaído dos estrellas más, una en Jerez de la Frontera y otra en la Sierra de Cádiz, concretamente en Alcalá del Valle. El restaurante Lu Cocina y Alma de Jerez, del cocinero Juan Lu Fernández, ha logrado su segundo galardón en una noche mágica para la restauración de la provincia. Por su parte, el mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle, entra en el selecto grupo de la mano de Pedro Aguilera, su chef, que tras el elegido como cocinero revelación de Madrid Fusión, se pone en primera línea de la cocina española con su oferta gastronómica, basada en la cocina tradicional y de cercanía. De esta manera, la provincia de Cádiz cuenta con 11 restaurantes con estrellas Michelin, gracias a las 3 de Aponiente, en el puerto de Santa María, las dos ya mencionadas de Alevante, las dos de Lu Cocina y Alma en Jerez, además de una que tiene Mantúa, también en Jerez, Código de Barra en Cádiz, Toca en el puerto de Santa María y la recién estrenada en el mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle.